Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. ¡Vuelvan pronto! Mil besitos. Fue un placer. ¡Qué lindo! ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Vale mil. ¡Gracias!